Sara Lozano, coincido contigo, vaya, el ímpetu, las ganas, la fuerza, uy, se está equivocando, se puede medir el segundo, el recorte, la va a terminar, la va a terminar, la va a terminar, ¡Gol! 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 ...marcado este gol que favorece a 20 mujeres que mejoran su calidad de vida. ¡Vaya jugada por parte!